¿Quién es el científico más increíble? ¡Dios! Bienvenido a la matutina de adolescentes y prepara lápiz y papel. ¡El increíble laboratorio de Dios! Muy buenos días y feliz día de preparación para todos. Quiero invitarte a descubrir el título de la matutina de hoy. El sacrificio. Lucas 23.34 nos dice ¿Estás listo? ¡Vamos a comenzar! ¿Has pensado alguna vez en lo cruel que fue la muerte de Jesús? Existen varias evidencias históricas y arqueológicas que muestran lo que ocurría en el cuerpo de alguien que era crucificado. La ruptura cardíaca, la asfixia y la embolia pulmonar son algunos ejemplos. Sin embargo, como las personas eran crucificadas en diferentes posiciones, la causa de muerte también podía variar. Un descubrimiento arqueológico nos ayuda a hacernos una idea de la intensidad del dolor sufrido en la cruz. En el osario del joven judío, Yehohanan Hakol, se encontró un clavo de hierro de 11 centímetros, clavado en el costado de su talón derecho, con la punta doblada, lo que sugiere que durante la inserción se había topado con un duro nudo de madera u otro clavo dejado por una crucifixión anterior. Es imposible no imaginar cuánto dolor sentían las personas que eran crucificadas. En este momento, es inevitable que nos venga a la mente la imagen de Jesús en la cruz. Y aunque es una escena triste, Ellen White nos dice que sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente las finales. Incluso en la cruz, sufriendo un dolor extremo y con el angustioso peso de la culpa por todos nosotros, Cristo clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sufrió todo eso por amor. Jesús murió en una cruz para salvar tu vida. Cuando sientas la tentación de pecar, recuerda el amor que Dios te tiene y pide la ayuda para resistir al mal. Mañana, te espero para que sigamos conociendo el fascinante Laboratorio de Dios. ¡Fue divertido! Aprendimos sobre grandes personajes de la ciencia. Amistad, salud, creacionismo y mucho más. El increíble Laboratorio de Dios. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. ¡Hasta la próxima!